Bueno, doña Eulalia, buenos días. ¿Cómo amaneció? ¿Con ganas de trabajar? Están echando ganas, ya se fue. Rápido, va. Nos dice que se levanta temprano, pero siempre gara la tarde. ¿Siempre usted? Aunque uno madrude, va. Siempre gara la tarde. Usted mero, ahorita va haciendo, usted va a hacer las ocho y ni siquiera se ayunan. No ha desayunado. Nosotros salimos sin desayunar, también madrugamos porque, como el día de hoy, domingo, que Dios nos dio otro día más de vida a usted, pues venimos acá a trabajar con usted, a hacerle una a su galera para su venta ahí en la orilla del cerco. Ahí tenemos ya las láminas que la trajeron. Esto se debe a que doña Margarida, no sé si yo le expliqué ese día, que cuando le vine a dejar el ventilador, le vine a dejar este... que otra cosa fue, la tele y otras cosas más. Ahí venía incluido también la lámina. Ajá. Solo que habíamos hecho un, 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 ¿cómo se llama? aproximado como para cinco láminas. Pero no alcanzó el dinero solo para tres. Ajá. Si las láminas son carros. Solo para tres. Entonces, vamos, mire, vamos a ver si con tres nos da, si no voy a mandar a tres una. Ajá. Qué bueno. Vamos a ver si con tres nos da, porque lo que pasa es que viera que habíamos, habíamos dicho un precio de la tele, pero ya estando ya en la agencia nos cambiaron un precio. Porque, este, dijeron, pues, que si traíamos la, traíamos la tele de, del precio que le había mandado yo a doña Margarita, esa solo traía para cable. Entonces, doña Margarita nos había comentado a nosotros que, que trajera todas las, las ventajas que trae hoy en día los, 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 los televisores. Porque vaya que a veces solo traen para cable, no le puede conectar uno, pongámosle, supongámosle que en un día, en un día, en un futuro, usted pueda conectarlo con un, pongámosle en internet, lo quiera conectar en internet, puede ver otras, otras, otras clases de, de videos y todo. Pero, si le traía esa, no, 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 no traía para conexión. Supongámosle, en un futuro, usted tenga un videojuego, quiera conectarlo, lo puede conectar ahí, cambio con el televisor que lleva a tres, no se puede ir. Ajá. Entonces, cambió el precio y cambiaron las. Ajá. Sí, pues, ese sí es. ¿Y ya tiene cable? Ya, mi brazo. Pero, ya lo, ya lo, pongámosle, pues, que ya, ya mira, ya. Ya. ¿Dónde la tiene? Vamos a ver. Le voy a quitar su chilla, pues, miren, niña Olale. No, no. Más tarde lo voy a agarrar. ¿Qué vamos a hacer? Así, ¿eh? Sí, va. Sí. Ah, pues, mire, pues. Más tarde, miramos, le digo yo. ¿Cómo está conectada con la luz? ¿No está? ¿Lo quita? Sí, cuando vamos a ir, vamos a dormir, lo quitamos. No, pues, está bien. Sí. Para, por si alguna. No, espera. Ah, también está desconectado de ahí. Sí, está también aquí. Mire, pues. No me da miedo, lo dejamos así de noche. Ya, ya. No es mía, digo yo. No es mía o va usted. Sí, como hay veces, hace un estronazón de noche. Sí. Ah, sí. ¿Peligroso usted? Sí. No hace mucho fue que, la, la, ¿cómo se llama? Vamos a ver. Cuando, no hace mucho hubo una tempestad. Tremendo, sí, sí. Entonces, la tempestad se llevan las, se llevan las teles. Sí, eso que me da miedo a mí. Ajá, eso se llevan las teles. Bueno, lo dejamos conectar toda la noche. Y las patojas, sí, miran. Sí. Y novelas, si usted no mira sus novelas. Pues el 3. Usted mira, usted mira a Juan Querendón. No. Pues el 10 es la que no, sí se mira claro todo, pero no se oye. No se escucha. Ah, no se escucha. Sí, sí, y el 8 también. Todos no se escuchan. Ah, eso sí. Eso sí. Pero ya más los canales de abajo, ese que no. El 11 también no se escucha. Pues cuando vinieron a poner el cable, sí se escuchó. Pero ya otro día, ya no. Es falla de, no es por televisor, sino que por el canal. Es por el cable. Es el canal. Hay que llamarle al que puso el cable. No, es el canal. El canal que no tiene volumen. El cable ya no tiene nada que ver ahí. Sí, es el canal. Pongámosle lo que sí podemos hacer es llamarle a él y reportarle. Mira, estos canales no tienen volumen. ¿Será que es en toda general o es solo aquí? Pero si es solo aquí, si es falla técnica, entonces. Ahora si es general, en todos los canales no tienen volumen. Sí, pues. Eso es lo que hay que hacer, porque este control es igual que nosotros. Vamos a ver. Esa que no, si no, que está claro, bien claro, se mira todo, pero no se escucha. Sí, pues. Vamos a ver. Pero sonido, sistema, y que mirar. Vamos a ver el canal usted. A ver que no se escucha. Sí, sí, le doy a los patojas que me dicen ahí. Pero para la cara son todos que no se escuchan. Sí, eso es lo que más vamos para arriba es lo que es. Miren, ve. Es el mechizo para ayudarle. Esa silla. Mire el dot para el conjo. ¿Ve? No se escucha. No se escucha. Hay que revisar en el control a ver que pasa. Este, para mientras vamos a, vamos a hacer el ronón. Y ahí le voy a revisar yo esto. Ah, va, está guay. Como es, porque no tiene volumen. Sí. Va. No, tira. Ay. No, tira. Salí, tímame. Ya, palo ese, eh. No es grande, pero se me cae encima, mami. Oye, choclo. Va, que es buena leña, mami. Sí, mami. Yo, el que estás haciendo aquí, es que vivís ahora. Sí, mami. Pa. ¿Y qué vas a hacer en mi casa? ¿Qué vas a hacer en tu casa? Sí, mami. ¿Y vos, para dónde vas? Para allá, mira, acá en la faena. Mmm. Sí, sí. Sí, gracias. ¿Tienes alguien que te ayude ahí, no? Nada, solito yo. Con la mujer, porque... Si querés que ayude, hace y me echa la mano. Con mucho gusto. Permiso. Dale. Dale. Quiero para allá, pero... Al rato voy a ir, ¿verdad? No, burge. Permiso, hermano. Aquí sí burge, vos. Burge, vos. Sí, vos. Porque la verdad que esto ya lo había dejado yo trazado, ya. Ahí estaba trazado, eh. Ya, entonces lo tenía que haber sacado, vos. Entonces el día de hoy que no trabajás, vine aquí con mi abuela. ¿Vos la conoces? Bien, abuela. Es la mujer de finado. Ajá. Y futura mujer de lingo. Sí, sí. ¿Y vos te lo vas a arrancar? Yo digo que sí, vos, pero para arrancar, hijo. ¿Dónde vas a hacer los hoyos? Allí, digo yo. ¿Dónde? Olalia, venga. Permiso, disculpen. Olalia, que... Ya estoy en su terreno, eh. Yo soy una persona, carne y hueso. Disculpen siempre, yo soy así. Ay, soy bueno. Pero mire que pasa en las calles. Y no habla. Pero yo lo he visto, eso que allá vivo, allá en Cantón, allá en el canto para ver. No, ya vivía antes, ahorita no vivo, ya. Allá en ese cantón es finado. Ya vale, es cierto. Ahorita ya vivía aquí nomás, eh. Aquí, en el sitio del... Mayer. Ya ha visto yo cuando paso para allá tres milen, ya ha visto yo que allá está la... En aquella casa, allá en el canto para adentro. Es cierto. Pero cuando yo miro ahora, que allá pasa... Yo creo que ese es... Ay, no. Yo creo que lo van para saber. Allá está muerto Zóculo en ese cantón. Ya salió. Ya salió de ahí. ¿Están gordando, ma? Está bien delgado. ¿Quién? Zóculo. Está recuperando. Para arriba se está yendo. Está recuperando. Pero yo pensé que tenía punto de diabetes, gracias a Dios que no. No, no te han llevado a hacer un chequeo, ¿no? No. Ni nada. Lo que pasa es que tal vez no comía bien o comía y se la pasaba solo enojado. De tres láminas. Bueno. Vamos a ver. Hacemos uno aquí. Y uno hasta aquí. No, no. Muy chiquito. Está bueno. Aquí, va. ¿Aquí dijiste, va? ¿Y metro no tiene usted, señora? Bien, tengo. Bien dura está la tierra a pesar de que haya llovido, ¿verdad? Sí, lo que pasa es como de este terreno, son batallanes. Bueno, es puro bojaleño. Yo empezamos con agua para trabajar. Sí, mire, ¿cómo está? Sí, porque hace uno, ¿qué no hace los hoyos? No. Es que aquí le vamos a poner su negocio, doña Olaña. Ah, está bueno vos. Sí, hija. Pobrecita, pobrecita ya perdiuda, fue. Se quedó sola. Y se quedó sola vos. Y cuando uno le puede echar la mano, hay que echarle. Ah, sí. Yo así estoy con cualquiera. Si quiero, le puedo echar la mano. De hecho, porque realmente que uno también ha venido de la pobreza y vos sabés que nos vamos ayudando poco a poco. Exacto. Usted tiene 87, mirá, doctor. Pogámosle más para allá, ahí, para el 87, tendría que ser aquí una. Lleva una, dos, tendría que ser dos aquí, mirá, va. O sea, como va ahí, solo mermalo para allá, entonces. Sí, y solo porque, solo porque realmente que eso, como se llama, no puede. Y pero le puede quitar lo que va ahí, ve y solo deja uno. Se puede quitar. Ajá, y le deja uno. ¿Se puede, doña Olaña? Sí, como eso. Para eso, bueno, que vaya. Ajá, no. Entonces, dámolo más para allá. Solo es un arbolito, va, no tiene nada. Es una ramita sembrada ahí, mire, preciosa. Después hacemos topos, haciendo hoyos. Entonces, vártelo de una vez, y vamos a ver. A ver si un topo. Ahí está, como por ahí, mirá. ¿Por aquí? No, más para acá, ahí, a medida. Ahí, por ahí. Ahí, mirá. Ahí está, como por ahí.